Hola, hola reptiadictos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, seguramente más que yo, porque aún nos ha llegado la noticia de que mi gran amor Flash, que es la tortuga grande, mirarla, ha fallecido. Entonces, ahora mismo la hemos metido en una bolsa y la vamos a enterrar en el arbolito de Flash, porque si no, tranquilos, está cerca de un corral nuestro. Entonces, la vamos a... Cierrala, por favor. Y la vamos a enterrar con una bolsa, porque los animales pueden venir justamente aquí y hacer ña ña y comerse a la tortuga o sacarla. ¿A que sí, Clara? Mira, aparte, aparte, aparta. Lo ves ahora mismo, lo vamos a enterrar. Eh... Y ahí está. ¿Y tierra? ¿Veis? No, no, tú. Graba, 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 yo tiro la tierra, si quieres. Vale. Y ahora yo... Vamos a tirar ahora mismo la tierra. ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera! Esto es rápido. Ah, le vamos... Le voy a hacer que ponerlo después, después. Vale. Vamos a colocar una cosa. En el entierro, la verdad es que da pena, no he llorado, porque se me han acabado ya las lágrimas de hoy. Me han dicho que lo siento mucho, mi familia, y ahora mismo vamos a colocar la caña, aunque esté rota, me la he encontrado por aquí, es para saber el sitio. No, no se va a mantener, hay que cavar un mini hoyo. Lo vamos a tapar y todo esto es por nuestra tortuguita, que lamentablemente ha muerto, no debería haber muerto, pero todo en la vida tiene un porqué, aunque no lo sepamos, y este porqué nunca lo vamos a saber, porque aunque sea vieja y todo eso, le hemos querido mucho y la vamos a querer en nuestros corazones, siempre, o por lo mínimo yo. Le vamos a colocar aquí el ramito y... Adiós, espero que os haya gustado el vídeo y siempre te recordaremos. Flash.